La mía es la segunda vez que estoy acá en México, la primera vez fue en Guadalajara en el 2008, así que esta es mi primera vez acá en el DF, así que contento, con buenas expectativas. La escena la veo muy fuerte, veo que hay muchos chicos que tienen buen nivel, el evento este creo que es el primer evento que se hace en años latinoamericano, ojalá que haya más, que se pueda repetir esto tal vez, de la misma manera que nosotros vinimos de Argentina y los chicos vinieron de Brasil y de Perú, estaría buenísimo que los chicos de México nos puedan venir a visitar a nosotros y a ellos. Creo que el evento está, por lo que pasó hoy, estuvo perfecto, organizado muy bien, y la gente que se está encargando de nosotros nos está tratando de la mejor manera. Soy Diego Buccieri, de Argentina, y vengo patinando hace ya 28 años, como profesional hace 18 años más o menos, y bueno, feliz de estar acá en México. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!